Muchas gracias, Francisco. Un cordial saludo al director del Instituto, señores directivos, señores panelistas, distinguido auditorio. Agradezco la gentil invitación del Instituto. Permítame dar inicio por respeto al tiempo. La nueva política antinarcótico del presidente Petro no solo ha generado incertidumbre en el Estado ecuatoriano y las fuerzas del orden. Existen realidades que no las podemos ocultar con un desbordamiento de cocaína de aproximadamente 750 toneladas en el Triángulo Dorado en la frontera colombo-ecuatoriana, incrementando los niveles de inseguridad en todo el país, lo que dificulta la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El gobierno del presidente Petro y su nueva política de no confrontación con las organizaciones narco-guerrilleras facilita el accionar de las mismas, vulnerando la frontera y la seguridad nacional del Estado ecuatoriano. Este es el caso del Frente Oliver Sinisterra y de la columna móvil Urias Rendón, que han incrementado su accionar y presencia en la faja fronteriza. Sin embargo, el presidente Petro les ha llamado, los ha convocado a sentarse a la mesa del proceso de paz, sin pensar que estos grupos no responden a ideologías, peor a intereses nacionales, sino más bien a carteles mexicanos como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o el Clan del Golfo Colombiano. Las negociaciones que plantea el presidente Petro con los grupos alzados en armas no prosperarán. ¿Por qué? Porque casi su totalidad están contaminados con el narcotráfico y han generado una dependencia vital de éste. Por lo tanto, es poco probable que esta estrategia populista tenga éxito, pues los grupos narco-guerrilleros ya forman parte de la estructura económica del narcotráfico, que es mucho más rentable que un supuesto proceso de paz. La falta de control y presencia de las fuerzas del orden de Colombia en la frontera binacional incrementa la inseguridad y afectación al Estado ecuatoriano por las diferentes penetraciones que ejecutan los grupos narco-guerrilleros. La economía ilegal y el lavado de dinero se verán incrementados en Colombia, y más aún teniendo cerca una economía dolarizada. Ecuador se ha convertido en menos de dos décadas como el destino de recursos ilegales para lavar dineros provenientes del narcotráfico. La frágil relación del gobierno con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Colombia generan una inacción estratégica y operativa que repercute directamente en los países vecinos. La fuerza pública no tiene el respaldo gubernamental ni el liderazgo del presidente para enfrentar la amenaza. El presidente Petro tiene a las fuerzas militares y policiales mañatadas para que no puedan intervenir, recojo estas últimas expresiones del ex viceministro de Defensa del gobierno del presidente Petro, general Ricardo Díaz, en una entrevista hace unos días atrás. La normalización de las relaciones diplomáticas con Venezuela incrementarán el flujo migratorio hacia el resto de los países de la región, vulnerando sus sistemas de seguridad y asistencia social, que no se darán abasto por la gran cantidad de hermanos venezolanos que huyen de una narcodictadura que está matando a todo un pueblo. Las denuncias de corrupción contra el presidente Petro, que ya lo vienen explicando algunos de los distinguidos panelistas de dineros ilícitos provenientes del narcotráfico a su campaña política y que lo han expresado su hijo y su ex esposa, son una muestra clara del nivel de penetración del crimen organizado, lo que permitirá impunidad bajo un paraguas de protección que afectaría las acciones legales en la región. Respetuoso por el tiempo asignado, quiero terminar mi intervención dejándoles una inquietud o pregunta. ¿Quién gobierna Colombia? ¿El presidente Petro? ¿El crimen organizado? ¿El narcotráfico? ¿O los históricos? Como se los conoce a los amigos de Petro del M-19. Muchísimas gracias.